A ver, a ver qué, cuál va a ser la primera cosa, ay no, no puede ser, Xenoblade, Garandor, ah ya no sé el de nuevo, bueno ya la verdad yo no soy tan fan, Zagat, es el Smash, es el Smash, ese era Zagat, el de Tekken, ¿What? ¿What? Eso sí no me lo esperaba, ¿por qué Tekken? Bueno, wow, otra vez Tekken y Street Fighter. ¡Ah, está chido, está chido! ¡Bueno, bueno, bueno! Capitán Falcon, pero bueno, si supiera un poco más de la saga también estaría muy emocionado, pero, ah, pues está quemando, ¡Ah, la mano está ventando a todos en fuego! ¿Qué más? ¿Por aquí? No sé por qué está ahí. No sabía que se convertían en un pinche draco. ¡Ah, el viejito! Bueno, eso es un skin, pero... Ya entiendo, ya entiendo. ¡Ah, está bien! Me gusta que sea él, la verdad. Es como, wey, todos los, todos los weys de peleas. Tekken. ¡Ah, va a matar al Kirby! Va a volar. Está bien, está bien, está bien. ¡Ah! ¡Sakurai! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!